Bueno, se nos ocurrió otra vez que vimos que a la gente le disgusta recoger la popó de sus mascotas con una bolsa de plástico común usada como guante. Vimos una oportunidad ahí porque también descubrimos que hay heces fecales en el aire. Por ejemplo, en el Distrito Federal hay 7.5 toneladas de heces fecales, partículas en el aire, de gente que recoge la popó en bolsas de plástico y de gente que no la recoge. Entonces ahí vimos una oportunidad y decidimos hacerlo ecológico y más fácil para recoger la popó. Bueno, lo más difícil en el camino de emprender es, tu nombre lo dice emprender, porque bueno, para mí emprender es lanzarte, es dejar todo y comenzar algo nuevo. Entonces nosotros, bueno, yo lo que hice en mi caso fue vender todas mis cosas en Quintana Roo, todo, todo, coche, moto y a partir de ahí tomar ese dinero para venir al Distrito Federal y bueno, crear algo de la nada. Entonces en nueve meses ya estamos teniendo un avance muy bueno y lo difícil de esto, bueno, es que se te cierran puertas y otras se te abren, pero es mantenerte con un positivismo que ese te va a dar mucha fuerza. Y sobre todo, esa gente que te apoya, siempre estar con ellos, siempre seguir, siempre seguir, siempre seguir adelante es lo mejor, porque bueno, esto del emprendurismo es algo que lo volvería a vivir si volviera a nacer. Bueno, una de las problemáticas que he identificado a lo largo de esta trayectoria en diferentes botcamps o cursos es que el gobierno tiene un desarrollo en particular para diferentes empresas. O sea, tú tienes que tener un nivel ya de conocimiento, debes de tener, por ejemplo, una atracción, debes ya de estar vendiendo tu producto y bueno, eso es muy difícil porque emprender es comenzar de la nada. Entonces yo creo que en gobierno deberían haber diferentes programas para diferentes etapas de los emprendedores, porque a mí me ha pasado que no encajo, no encajo en muchas. Y bueno, lo que tengo que hacer es yo solo seguir mi camino, entonces me gustaría que en gobierno hubiesen una apertura mayor para cualquier tipo de emprendimiento. Ahora en enero del 2016 vamos a entrar a toda la república, vamos a tener ventas en toda la república, en tiendas de mascotas, de veterinarias y en algunas cadenas importantes. Y tenemos ya una conexión con Estados Unidos para exportar el producto también el próximo año y algo que tenemos proyectado para mediados del 2016 es exportar las bolsas a Alemania y a España, que ya también tenemos interesados ahí. Esta es una patente que se está tramitando a nivel internacional y bueno, ya la tenemos aquí en México y estamos tramitando en Estados Unidos y en otros países. Gracias.